¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy MKG Justice y estamos en el segundo enfrentamiento de la semifinal donde vamos a ver jugar a Advent vs King Gaming en dos de tres mapas y ya saben que aquí como siempre con nosotros MKG of Tiger Muy buenas noches gente, bienvenidos a esta segunda semifinal donde vamos a ver otros enfrentamientos bastante, bastante cerrados contra Advent que viene de ganarle a todo mundo King viene de faltarle al respeto al que sea el día de hoy vamos a tener otro finalista, ya tenemos por lo pronto a Gaming Style en la final que por fin sabemos que significa GS, Gaming Style Series se llama y pues bueno, capitaneados por Crazy alias Altered, alias Swag, el mameluco de Justice así es que bueno, vamos a esperar a ver que tal les va a estos dos en estos enfrentamientos por lo pronto ya vamos a iniciar Justice y bueno Justice ¿Quién es tu favorito? Yo, antes de que tú me digas, déjame decirte que para mí King esta noche es el son los más rudos que he visto hasta hoy Sí, de hecho Sí, aunque Advent jugó muy bien contra iBaby y se los hicieron de agua No, claro Sí, sí, no, de hecho, pero hay que también medir el nivel de iBaby que son de la No Limit Son los campeones, sí es cierto, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que traen estos chavos por lo pronto vamos a escucharlos y este, vamos a verlos y escucharlos Vamos a ver qué es lo que más Vamos a ver, vamos a ver ahí Ok Señor Delicious Tienen miedo wey, tienen miedo, metete bebe Cruzale, cruzale wey Cruzalo, 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 que tengo un mortero Oh siii Tengo uno abajo Verga me Por atrás, por atrás hay bra Ayúdame, ayúdame Tengo dos, tengo dos Cayo otro, cayo, agarralo, levántalo, levántalo Grande bebe, grande No le puedo dar Tengo uno acá abajo Tengo que decir que me laggeé porque van a decir este wey si me protecto A ver Chale, chale, muero, chale Mira, 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 mira No wey, pasate para arriba wey, esta uno de donde estas tu wey Lushions, a ver aguanta ¿Tienes a un otro? Uno, el bully tiene el culo en la mano allá en tu respawn Ya Lushions ya se comió a uno Bien Lushions, bien Lushions Aguante, subete Vete por el medio Lushions Vete por el medio Le van a avanzar a Roberto Le van a avanzar a Roberto, hasta para atrás No, donde va Zulfur Ay, ojalá te machiste pa cagarte la madre wey Ya cayó, ya cayó Levántalo, levántalo bebe, levántalo Grande bebe Ah, el otro, el bubli Es el bubli en modo evasión Para arriba Esto va a ser un GG wey No wey, con todos los chicos de King eh Con todos los chicos de King Y con el pocho ahí, hablando inglés y español Muy bien, así es que bueno, vamos a ver que tal les va No, no es gringo wey, o sea, es mexicano y habla inglés O sea, este, realmente un estadounidense no tiene ese acento tañero Pero bueno, este... Si, no, 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 es este... Es mexicano Y pues bueno, vamos a verlos jugar Por lo pronto este chico Lushions lleva el MVP Vamos a ver contra Advent A ver si se anima a hacer algo Están peleando el Digger Ese humo no lo deja ver absolutamente nada Esperemos que pueda hacer algo y pueda avanzar Vamos a ver a quien tiene enfrente Tiene a Kunky, bueno, se queda tocadísimo Uy Tiene que correr y bueno, vamos a ver si se le avienta eh No Lo deja tocadísimo a Lushion Y yo creo que va a perder su Wambi Lushion si no se apresura eh Vamos a ver si puede hacer algo Uy, tocadísimo Y se debería de animar y aventar Pero no se anima Vamos a ver si puede hacer algo Ya se animó, ya lo dejó también tocadísimo Uy, se quedó tocado muy bien Ya perdió su Wambi Wambi ahí, lo sabía Se precipitó mucho Vamos a ver que puede hacer Por lo pronto Fresh tiene las granadas de fuego Vamos a ver si puede hacer por lo menos Alguna baja A los chicos de King Que vienen dando eh Faltando eh eh De irrespetuosos al equipo que le vaya Pero bueno, recordemos que Que eso está totalmente permitido Para darle sal aquí a la liga Se pueden decir lo que quieran Y pueden hacer lo que quieran Así es que ya por ahí derribaron a este chico Y bueno, Adven no está de agua Justice Adven Adven lo único que está haciendo es este Este, recopilando estrategia Para ver cómo le van a hacer Por lo pronto este chico Ya se mueve ahí Uy, se va a quemar con su propia granada Así es que Uy, se están estorbando uno al otro Vamos a ver, Dangerous Tiene que bajar otra vez a cueva Pero se quiere como que animar a salir Por la parte de enfrente Por hoyo de enfrente E iba a decir un callout interno Que teníamos aquí Pero hoy se va a oír muy feo, ¿no? Este... Ah, caray Nosotros teníamos un callout Esa parte de ahí se llamaba El hoyo de la mamá de Sulfur Ah, ¿qué es Sulfur? Si nos estás escuchando ¿Qué? Es el callout que teníamos nosotros Pero bueno, GG Y... ¡No! 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 Pues bueno, dando chance en la liga Dice, vamos a ver Qué buena granada Pero no hay baja Tiene que correr Vamos a ver a Fresh ¡No! ¡Qué mala granada! La revienta en una piedra Y mató una lagartija Que andaba pasando por ahí Sin embargo, Dangerous Está haciendo un rodeo A través de estos pilares Y se queda tocadísimo Pasa por encima del fuego Y pasa por las balas Y todo Y nada Lo podía derribar Hasta que llegó Fresh Y le dio una patada en las bolas Y lo acaba de derribar Así es que ya vamos Uno a uno, Justice Sí, de hecho Ahorita lo que se hacen Yo no creo que se vaya a dejar Ahorita tan fácil No Que le estén sacando algunas Ya que pues Es la semifinal Y son dos de tres mapas Y yo creo que te deben asegurar Ahorita Lo que son las armas La fragmentación Porque Yo veo que las está ganando mucho Lo que es King Pues sí, mira Vamos a oírlos A ver qué es lo que dicen Otra vez Lucian King contra De hecho Bueno, no hombre Se les acaba Que no se te vaya Es el cun Es el cun El cun El cun agüero El cun agüero El cun agüero El cun agüero Ya van dos a uno Justice Y pues Eh Me atrevo a decir Que tienen más estrategia Los chicos de Adven Eh Están viendo Muy superiores En cuanto a posiciones Y en cuanto a cruce Eh Y en uno a uno Siento que son todavía Un poquito mejor Eh Sí, de hecho Aquí la cosa Es que King se ponga las pilas Y empiece A cruzar Porque Están yendo como que Mucho al push Por ejemplo abajo Ya ves que se iban Entre uno a uno Y lo ha estado ganando Esto de Adven Y eso está Porque Gana lo que es el digger Y No, no Mira, ahorita ya Lo que es Lucian Ya ganó lo que es el digger Y pues A ver si logra hacer Alguna baja, eh Yo creo que me salga Por la parte del medio Y a aventar el digger Hacia donde Es la parte de arriba Pero no Ay, mira Sí, ya va para Allá Uy, cuidado, eh Lo dejó tocadísimo Qué buena granada Por parte de Ebra Muy bien De Ebra, perdón Muy bien hecho Los chicos de King Ya están recopilando Todas las estrategias Qué buena Segunda granada Por parte de Ebra Ya solamente queda Este chico De Adven Fresh En modo evasión Sin embargo Tiene Justice Granadas en manos Lo cuales son muy peligrosas Y con esa granada De fragmentación No hay nada Que hacer si la pasas Pisando Justice Y todavía aparte Te detienes Hacer popó ahí Pues no GG Vamos a escuchar A los chicos de King Justice Que ya empataron, eh Vale, vale Vale, vale Vale Que pendejo, güey Que pendejo, güey Es que se trata de divertir, güey Es que se trata de divertir, güey Deja tú aparte de ganar, güey Nos tenemos que divertir, güey Es que yo no digo pendejo, güey ¿Quién te va a divertir, güey? Hay uno aquí, güey Aquí A la verga, a la verga Uh, me van a pushar, eh Me van a pushar, Roberto Mira, mira, mira Le lanzo Agua, Roberto No te pases pa' allá Ya sabes que te van a querer cruzar No te puedo ayudar nada, güey Hazte pa' atrás mejor, güey Ay, qué pedo, güey Ya me tiraron, eh No puedo, güey No puedo, güey No puedo, güey Es que me están cruce y cruce, güey No sé qué pedo Es que mira Lo que pasa es que uno de ellos Se pasa mortero, güey De ahí los cruza a ustedes Que por eso les estoy diciendo Pero sí, bebé Ya no metes Sí, ya pinche con afuera Ponte, verga Ya no metes Chale Tres justice, eh Tres justice Uf Dice Mele Si gana Adven Te doy un pase para las titanas Ay, gordo Ay, gordo, eh Ya, ya dijo Bueno Oye, ¿qué? Dile Ya sé, ¿no? Yo pensé que me iba a decirte Pase el pack de Raquel Ah, oye, ¿qué? Ay, acá, eh Yo te lo pasé Ay, gorda Shhh, cállate, gorda Ok, bueno, vamos a escucharlos Por lo pronto Vamos a ver a Defrag 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 ya tiene este Uy, se quedó tocadísimo, ¿no? Sí Por ahí se estaban quejando Por ahí de que un chico los cruza Rápidamente por la parte de mortero Decían Pero bueno, vamos a ver Porque ya están a una de perder el primer mapa Justice Qué buen diger, eh Uy, se les pasó partiendo ese diger, eh Sí, eh Se dieron cuenta Escucharon el ruido Y este Y ojalá Ya hay una baja ahí Vamos a ver si pueden hacer algo Uy Qué bien Kung toma la La, 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 la baja muy bien Y los chicos de King Uy, ya derribaron también Ya le derribaron a todos, Justice No, ya esto fue GG Sí, este chico mejor va a correr Dice, yo mejor en vez de levantar Vendo a mi equipo Y ya, derribó también a uno Vamos a ver si puede hacer algo Vamos a ver cómo se mueve Ya tiene a uno Qué bien lo hace Pero está tocadísimo, Justice Tocadísimo Uy, no, ya se cayó Ya King Ya perdió el primer mapa, Justice, eh Jugando y no Divirtiéndose o no Pero ya perdieron el primer mapa Enfrente a Advent Enfrente de Advent Uf Y de hecho Advent Viene jugando muy bien Uf Y mira, yo le iba a King Pero, o sea, no inventes O sea, Advent Si le está dando batalla Te digo Los chicos de Advent Vienen el día de hoy Eh, sin creer Sin que nadie diera un peso Por ellos Y están dando Lo mejor de sí Y están sacando las rondas Por lo pronto Los chicos De King Vienen aquí muy, muy alegres Y muy chicharacheros Pero No les está sirviendo de nada, no? A estas alturas Pues bueno Ya estás a un paso De llevarte la victoria, Justice Pues es importante Este, empujar, no? Por lo pronto, bueno Vámonos al segundo mapa El segundo mapa Ya los chicos de Advent Ya tienen este Ya tienen La ventaja a su favor Hace rato Creo que no había quitado una Bueno, en fin, GG Ignoren mis cosas ahí Pero bueno, en fin Este Y el vendedor de Alter Dicen por ahí Pues bueno, vamos a ver Punto muerto, Justice A ver si no hay este Ahora vamos a escuchar a los chicos de Advent Y aquí me quedo yo Pues bueno Ok Ya están todos bien Sí, sí, todo bien Todo bien, todo bien Exacto Vámonos, Justice Vámonos Y pues mucha suerte Y los chicos de Advent Están a un mapa De llegar Contra Gaming Style A la gran final, eh? Uf, qué final Vamos a tener el día de hoy Aquí En esta noche Gente, no se despeguen Vayan a hacer del baño Si no han hecho Porque en la final No se pueden despegar De sus asientos Porque esto se va a poner Muy, muy bien Por lo pronto Ya tenemos listos Los chicos de Advent Ya tienen un match a su favor Hace rato tenía yo un match a favor De estos chicos Perdón, no lo quite Pero ya tenemos un match a su favor De estos chavos Así es que Justice Uf, qué puede pasar aquí Justice Vamos a ver a los chicos de King A ver si pueden hacer algo Sin embargo Voy a escuchar a los chicos de Advent A ver qué es lo que van a decir Vamos a oírlos Tras de camioneta amarilla, wey Eso lo van a hacer del otro lado Chibón, chibón, chibón Dale su post Chibón, ey, me van a tirar Me van a tirar, me van a tirar No, no, no te tiran Ey, ayúdame acá arriba Me quedan carros volteados, wey Cuidado Así los tiró Me voy a cruzar, voy a cruzar Ey, lancer Lancer, lancer No, 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 no No, 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 no Tengo uno aquí en digger, wey Me lo va a querer usar, wey ¿Te puedes volar la JTF, wey? Ey, quítate, quítate Voy contigo Uy, casi le doy, wey Ey, cúbreme, capi Tengo a dos, tengo a dos aquí Tengo a dos aquí Capital, yo estoy aquí bien, wey Te pegué, te pegué el sniper al de Volto, wey Voy por tinta, voy por tinta Uy Ey Me están cruzando de allá, wey No va nadie, wey Ey, capi Está aún envuelto, aguanta ¿Quieres el sniper? A ver A ver, corta Tengo dos aquí en la marca, wey Tengo dos 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 en la marca, aguas, aguas, te pueden cruzar de allá Si te pierdas, nos van a hacer bajas, wey Wey, qué pedo Tranquilo, tranquilo, wey Ya me estoy acercándose a ti Tranquilo, wey, vamos con esas bajas tú, capi Si, si muero, no Se lanzaron a fuego ¿Traes la fuego todavía? Si, wey, traigo una, traigo una, traigo una Puedo aventar tinta, wey, para que no me hagan nada No sé si me lo quieras que la usen Deja, voy a pulirme a la otra tinta, wey Aguas, aguas con tinta, aguas con tinta Ey, van a querer sacar fuegos, van a querer sacar fuegos, van a querer sacar fuegos, eh Voy a agarrar a otra tinta, aguas Aguas Voy a bajar, capi, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar Dale, dale, dale Está solo, tú cubre tu entrada Ey, deja subo, deja subo Guay, dale, dale, dale Puedo cambiar de pilas, ya las tengo en la mano, wey Es que no quiero que se me acaben Me agarré, corre, 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 corre Tinta, que una tinta, que una tinta Tengo una tinta, aquí el diguer, wey Por eso, lo hago, lo hagamos la, 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 fuegos Un corto No, 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 no No, 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 no Necesito el diguer, eh Efe está dando capital, sube, wey, ayúdame No está invitar por por lo que Dale, 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 dale Hey, capital, lo podemos leer, la palabra, cometa de la que está diguer, wey ¿Dónde está? Digger, güey No, no tengo ángulo, güey A ver, yo subo, Capi, Capi, baja, baja Dale, dale, dale Por otra tinta Güey, tenemos que utilizar esas nids Ey, Capi Voy a agarrar los juegos, güey Y le das el devuelto, ¿qué? Va, va, va Ya la tengo en la mira, güey Ya no tengo balas, güey Ya, comí uno, comí uno, comí uno Hay que avanzar, güey Sí, hay que avanzar, Gully Avanzamos y nos ponemos el de la derecha Apúrenle, apúrenle, apúrenle Gully, Gully, Gully Ey, dónde está No, mames Bueno, ese murió El de Bueno, el de Liger, totalísimo, güey Oh Aguántale, ya Ya no puches, ya no puches Ya no puches, ya no puches Bájate, bájate, bájate Uff 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 Les está sudando a los chicos de King, eh Pero sudando en serio a los chicos de King Si no es porque ellos se animaron a empujar Justice Pero bueno, vamos a ver las estadísticas Para ver quién le conviene el empate, Justice, eh Vamos a ver Y en lo que te dejo a este chico de Recrets Que va en MVP, eh Vale, vale Pues mira, parece ser que se hubiera la parte de Boomer Y... Toda nuestra segura Mira, no se fue a la parte de Granadas Y sus otros compañeros ya se fueron a la parte de Boomer Va a empezar a cruzar la parte de Chris Al chico que... Mira, Justice, déjame decirte que el punto muerto le conviene a Advent Porque pasó con diferencia de más 9 y 9 puntos Mientras que King pasó con diferencia de más 4 y 9 puntos Así es que pasó mejor posicionado los chicos de Advent Así es que a ellos les conviene el punto muerto En caso de que hubiese otro punto, eh Uff Si, en 20, de hecho, pues... Uff Ay, mira, ya Reng hizo su primer baja Lo que es King ya también hizo la segunda Y pues ya hicieron que estuvieran... Uy, esa es la... Uy, que le pasó a este pobre hombre, eh En lugar de darle a disparar al otro chico Y mira, ahorita nada más queda un chico de evasión de It Pero... No, mijo, como crees Como crees, Justice No, este chico andaba soñando y perdido Justice Primera ronda para Advent ¿Por qué se resisten? Y Advent viene jugando bien, eh O sea... Nada más es cosa de que se pongan las pilas Pero que King, si es que quiere ganar Pues que haga el empuje como hace rato O sea, iban bien Nada más lo que les faltó fue tiempo, la verdad Pues sí, vamos a oírlos a ver qué dicen Vale, vale Ah, la ando cagando ahí Ok, es que, wey Ah, no, ya bajé, bajé No, no, no ¡Ah, wey! No, 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 no Es que detrás, wey Entraste muy feo, wey Wey, pero iban a arpar Iban a arpar Iban a arpar Ahí dos arriba Vamos a subir, lento Hay uno en Nate Uno arriba, tú Qué bien lo hace Fresh, eh Dos arriba Se fue súper tocado Sí, perseguimos un pañero, ¿no? A la izquierda A la izquierda En carros, wey Y el otro está en Nates Es bueno agarrar el Sniper, wey Una ahí en medio Sniper Y al izquierda Casi lo bajo El de Nates Y el de Digger, wey No mames, wey Están en diferencias numéricas Justice Y los chicos de King No saben qué hacer, eh, Justice O sea, eh Sí, yo creo que se vale a veces Tener un poco de confianza Y de, ah, jaja Vamos a divertirnos Pero también deben de tener A una persona que les diga exactamente Qué es lo que tienen que hacer Cómo deben de empujar Porque, este Con diferencia numérica De una Lancer Aquí en este juego Es demasiado, Justice Y más Por, eh, la cantidad de Uy, uy Lo dejó tocadísimo Sí, no A un toque se quedó este chico Y, pues, bueno Dicen Ni me está durando lo que estoy comiendo Voy por la tercera cena Sí, no Y todavía viene lo bueno, mi hijo Espérate ya Porque todavía llega la gran final Y es pasando esto, Justice Por lo pronto Sí Uy, plato fuerte el día de hoy, Justice Y una gran final gaming style Versus el cualquiera de estos dos Pero bueno Parece ser que Advin Tiene una muy, muy buena posibilidad De llegar a esa final No Y sí, tuvo un movimiento malo ¡Oh! Qué bien se le metió, eh ¡Oh! Cuidado, porque Cuidado con ese digger Uy, a ver si me lo mata Sí No, ya es que ya estaba bien tocado Yo ya no aguantaba otro Y, pues, bueno Uy, tocadísimo Tocadísimo Vamos a ver si este chico puede hacer algo Dos Uy, no Lo bajaron a cachazos Muy bien hecho Nada más queda uno Vamos a ver a A Woody Good A ver si puede hacer algo Uy, hace un latigazo Pero no le alcanza Se queda súper tocado Se esconde en camioneta Vamos a ver Porque esto ya parece ser lo último Se va a tener que... Uy, no ¿Cuál? Con ese sniper y ese tiro No había nada más que hacer, Justice Y esto ya se puso uno a uno, Justice Sí, de hecho viene jugando muy bien los dos Pero Yo creo que a King Le hace falta... O sea, como te digo Le hace falta dar el empuje O sea Tienen la diferencia numérica Y No se quisieran aventar por los chicos de Aslan Y eso también les puede perjudicar Porque El otro punto muerto Yo no sé si ellos no sepan Que Aslan serían los que ganarían Pero Que se apuren O sea, que ellos sean los que se avienten No creo que Pierdan mucho Si es que Ellos son los que llegan a push Sí, mira Póximo, eh Cuidado porque los podría tirar Vamos a ver si hay suerte Y mira Nadie agarra Uy, vamos a ver que bien Oh, pero que bien Se mueve este chico Y ya tiene a Kunk Ya lo bajó Ya nada más nos queda este chico Vamos a verlo Pero no, ya Dos Justice Y parece ser Que vamos a tener Un segundo mapa Justice, eh Sí, de hecho ahorita aquí Ya se está poniendo lo que es Estas pilas Y pues que sigan así O sea, para Que lleguen a tercer mapa Y puede que lleguen a la final Pues bueno, vamos a oírlos, eh Vale, vale Tengo dos, güey Me tiraron rápido, güey Me tiraron rápido, güey No puedo, no puedo Aguanta, no No puedo, vente, 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 vente Vamos, güey Révime rápido Révime rápido Révime rápido Tengo dos, tengo dos Tengo dos arriba Lanzar un digger, lanzar un digger Lanzar un digger Tengo dos arriba, güey Tengo dos arriba, eh No los veo No No subas, no subas Ya, los bajé Los bajé, los bajé Los bajé Sube con él, sube con él Utilicen ese sniper bien, güey No, lo traen ellos, güey ¿Estás bien ahí o te cambio de posición, güey? Estoy bien acá, güey Ey, es que ahí está el sniper acá, güey En las escaleras, eh Ten cuidado, tú Marca, le estoy dando Baje el sniper, baja el sniper Marca, marca No, ya lo bajaron Aguanta, aguanta, aguanta No, no, no se murió Buena, buena, buena Muere, muere, muere Aguanta, quítate, quítate Capital Quítate de ahí, güey Ponte en las granadas Van a subir, van a subir No, ya, ya, vale Tira uno, tira uno No mames No, no, no Ya mamás, güey Joooo Qué pedo Nosotros quedamos con todos Ah, no se murió No se murió, pero Le usó muy bien como carnada, eh Muy bien ese Te van a rodear ya, güey Tienes Tú, tú Sube por ese, Sube por ese, Capi Sube por ese, sí Hey, bublin atrás Púchalo Te van, te van, te van, te van, te van, baja, baja A ver, hay que cambiarla Sube Capital Porque nos están cruzando desde Boomer, güey Desde arriba, pero Dale, dale, dale Es que güey, ¿por qué no gana la Boomer en corto? Porque es que eso Muy bien, King, eh King, la tercera ronda Uff King lo está dando todo No se quiere despegar tan fácil de la final en la liga, Justice Oh, sí Sí, de hecho Y así tiene que ser, eh O sea Ya se están componiendo Sí, de hecho Ya están en la última ronda, Justice Y bueno, pues vamos a ver si los chicos de Advent meten las manos Porque este mapa no les está favoreciendo en nada Así es que bueno, vamos a ver Por lo pronto King ya se mete al Sniper Debería de tomar ese Sniper Ya lo toma Vamos a ver si hace back Sí, hace back Vamos a ver si puede hacer algo Desde ahí, ¿no? Decide tomar una mejor posición Va a tomar la granada de tinta Seguramente se va a ir a la que es la Volto A tomar, sí A tomar una mejor visión de todo Y lleva tinta en mano por cualquier situación que pudiese pasar Así es que vamos a ver Y desde ahí puede vigilar Le piden el Sniper Y pues bueno, muy bien Las baterías del control se están agotando Pues GG Pues te dejo la narrada En lo que voy por el cargador de este Vale, vale Pues mira, The Euros está en la... Ya se fue a la parte de atrás a cubrir Pero, uy, qué buena de Ebra Que ya descontó a Defrax Y ahorita tienen que aprovechar súper bien ese Sniper Para seguir asegurando bajas de ese tipo Y ahorita yo creo que podrían darle a lo que sería Fresco Está en la parte de Sniper Pero nada más es cosa de que le dé alaut a este chico Ebra Pero ahorita no creo que se animen mucho Ya que se está campeando lo que es la partida Uy, qué onda, o sea... Ebra no sé ni a qué le está apuntando Pero mire, ya tiene a Fresca Ya lo está checando para ver si le puede volar la cabeza Ya que tiene a dos en la parte de arriba Ya tuvieron que retroceder estos chicos de Adven Adven está perdido, yo sí sé No sabe cómo contrarrestar esta... Esta embestida de estos chicos de Kung... De King, perdón Que lo están haciendo bastante, bastante bien Es que hay un chavo que se llama Adven Kung Entonces lo leí y este... Y pues bueno, vamos a ver Y pues a Adven le conviene el empate Nadie le ha dicho a Adven, eh, que le conviene el empate Sí, de hecho ya, ahorita que se queden campeando un ratito Que se aguanten Y ya va un punto muerto, de hecho, eh Así es que cuide, sí, ¿no? Ajá, sí, ya va uno O sea, por eso que ya... Que se esperen tantito Que se la pasen campeando Sí, porque ellos... Ellos con el empate Justice califican Porque pasaron mejor que King Así es que... Deberían de tener eso en cuenta, ¿no? Así es que... Esta podría ser también ronda para ellos Y los chicos de... De Epsify... De Epsify... No, Epsify ya perdió Ah, ¿qué? Los chicos de... De King Tienen que hacerlo antes de que estos chavos puedan moverse o hacer algo, eh Pero no... Parece que... Parece ser que ninguno tiene la intención De hacer algo, eh Ajá Sí, de hecho parece que King no sabe Porque yo creo que ya se hubieran aventado No, King no sabe que el empate los lleva a la victoria O tal vez no quieran ganar así Pero tiene... Cuidado porque Fresh tiene el boomer en la mano, eh Sí, mira ya queda lo que es un minuto Sí, lo están toreando A ver si tiran Pero no bueno Qué buena tinta, eh Qué buena tinta Uff No, mira Dangerous ya tomó las ganas Está a un minuto Justice Los chicos de Adven De pasar por la regla del empate, eh Uff Ahorita que corran Este... A lo mejor se verán mal O lo que tú quieras Pero Pues El chiste es que pasen, ¿no? O sea Y King como ni siquiera se ha enterado De que el punto muerto le da el gane a Adven Pues No hay ningún problema Por parte de Sí, no, mira Aquí vamos a ver Porque ya podríamos estar viendo Al siguiente finalista Que va contra Gaming Style Está a 17 segundos Y pues bueno Vamos a ver Y los chicos de De King Nadie les ha dicho Que van a perder Están a 10 segundos de perder Justice 10 segundos de perder Ya Y este Y pues bueno Vamos a ver Si hay silla Un punto Uy cuidado Qué bien lo hace Yo creo que ya se acabó Punto muerto Justice Y esto es partida Para los chicos de Adven Sí, ya pues Ya fue el segundo punto muerto Y Adven Pues ya pasó Yo creo que hubiera Se hubiera visto mejor Que King Gaming pasara Pero pues reglas son reglas No se Pusieron las pilas No sabían No sabían Y pues bueno Ni modo GG Vamos a despedir el video Para YouTube Gente, gracias Like y favoritos Cuídense mucho Adiós Bye bye Vámonos Justice Cuídense Nos vemos Chau